Allá en los cañaverales El sol se siente bravío y en la guajana se prende La brisa con su zumbido también se cuela silente Y un cantío en la corriente escucho entonar a un río Allá en los cañaverales, melao dulce, trapiche y ron Celebran los festivales, la caña india y el sembrador La central azucarera son mil mulatos tan santo La espiga dorada vuela al corte del campesino Y en convoy por el camino, caretas de caña pura Aroman con su dulzura cada lugar recorrido Mientras el ingenio apura su guarapo fino Festival y son, melao dulce, trapiche y ron Festival y son, melao dulce, trapiche y ron Hay caña pura y se siente la melaza y su dulzor Festival y son, melao dulce, trapiche y ron El cortador, azón de machete Mientras que el sol azota caliente Festival y son, melao dulce, trapiche y ron El cortador, azón de machete Aroman con su dulzura, trapiche y ron El cortador, azón de machete Festivalizón, sabrosón aguardiente Más información www.mesmerism.com Festivalizón, melao dulce, trapiche y ron Mezcla de caña, melao y son Guajana, zafra, trago de ron, sabrosón Festivalizón, melao dulce, trapiche y ron Arana de trapichero Y van destilando fuego Festivalizón, melao dulce, trapiche y ron Agua caliente que no se abusa Trago candente que el pobre usa Festivalizón, melao dulce, trapiche y ron Son mil mulatos danzando Y de trabajo están disfrutando Festivalizón, sabrosón aguardiente 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 Festivalizón aguardiente Festivalizón aguardiente